El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y en Serpa suspendió el servicio de agua potable en la capital araucana como prevención por posible paso de mancha de crudo. Se espera que en las próximas horas se reactive el servicio. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa suspendió el servicio de agua potable en la capital de Arauca por posible paso de la mancha de crudo. En la Boca Toma se instalaron las barreras de protección. Bueno, pues las medidas según el plan de contingencia una vez activada es tomar todas las medidas preventivas en cuanto a inspección, vigilancia por parte de todos los funcionarios de la empresa. Se hace una suspensión en las horas de la noche por temas de visibilidad ante la presencia, la llegada de la mancha que pasó por el municipio de Arauquita. Esto, esa es como la medida que se toma en la noche, es algo inevitable. El director técnico operativo de Serpa confirmó que en las horas de la mañana pasaron residuos de crudo por el río Arauca. En la mañana nos encontramos que efectivamente están pasando irisencias de crudo, por lo cual estamos en este momento, se instalan unas barreras coordinadamente, haciéndole la solicitud a Occidental para que no contaminen la bocatoma. Vemos que están pasando, pero necesitamos hacer una inspección río arriba. En este momento estamos coordinando otra vez con Occidental, nos va a acompañar la unidad de salud y vamos a hacer un recorrido para evaluar la situación más detalladamente. La suspensión del servicio de agua potable se mantuvo durante todo el día en el municipio de Arauca. La suspensión se mantendrá hasta que nosotros hagamos el recorrido junto con la unidad de salud y Ecopetrol y pues se tomen las medidas respectivas respecto al restablecimiento del servicio. Según el funcionario de Serpa, la empresa de Ecopetrol contrarrestó la mancha de crudo en el municipio de Arauquita. Ellos toman sus medidas, pero ellos así como colocan barreras para las manchas de crudo, siempre hay residuos que pasan, que se vuelven a unir más adelante y pues esa es la irisencia, son pequeñas partículas, pequeños residuos del crudo que son más volátiles y más sensibles de ser captadas por la bocatoma, entonces por eso tomamos la medida. Las barreras de protección fueron instaladas en la bocatoma de la planta del tratamiento de agua potable de la capital de Arauca.